Bueno, hoy nos encontramos acá en la casa de Doña Loren. Doña Loren. Y venimos a darle un bote de leche a Cristian. Doña Loren. Doña Loren. No, creo que no está Doña Loren. O no me escucha. Pero la Canely, Canely. Canely. Solo la Canely entró. Entró y salió a saludarme. ¿Cómo está Doña Loren? Basta adelante, bien gracias. Se ve que ya no me muerde la Canely. Ya no, mira como lloro por usted. Voy a poner feliz, madre. Bien, madre, ¿y usted qué tal? Aquí, mire, visitando. No, bueno. ¡Ay, Solita! Mira, la fiesta que hace la Canely. ¿Me ve? Bueno, no hace nada. Olerla quiere. Como ya la conoce. Sí. Y Cristian. ¿Allá, viste adelante? Con permiso. Pase, pase, pase. Solita viene hoy. Sí. Miren, pues me la dejaron los chicos. Se la van a robar. Ay, Dios. Qué bueno fuera. Ay, va a ver que se la van a robar. Ay, qué lindo. Se la robaron hoy, sí. Qué lindo ese arbolito. Sí, mire, gracias a Dios. Y a la buena gente, dí. Qué bonito. Sí, este, me lo mandaron a regalar. Así. Chiquito, pero bien, bien bonito, ¿verdad? Ajá, con todos los accesorios, miren. Ah, con todos. Sí, solo me dijeron que era un regalo que lo mandaron por medio de fuerza. Y les dije yo de que quién era. Ajá. Y me dijeron que solo decía, Jenny decía. Ah, sí. Ajá. Y como tenía bien, este, la dirección, pues digo yo que tal vez del hospital o qué sé yo, porque como ya uno da bien su dirección y todo. ¿Contra qué de algún suscriptor? Oh, no sé, va, pero que Dios me lo bendiga. Pero fue un regalo sorpresa, diga usted. Sí, sí, a buena mañana. Y me había levantado. Yo estaba de fuerza ahí. Buenos días, buenos días. Era las 7 de la mañana. Ah, sí. Y me levanté. Yo sí, dígale. Le dije, oh, este, mire, este, aquí le venía un supaquete. Usted es doña Lorena. Sí, le dije, oh, Yanira, Alonso, a Flores. Sí, le dije. Ah, mire, este, aquí le mandaron su paquete. Fíjese que, este, me dijeron esta dirección. Ah, sí, le dije. Pero de parte de quién? De doña Jenny, dice. Jenny, dice, aquí, dice. Ah, le dije yo. Pero digo yo que tal vez si no es una señora que una vez me dio al alojamiento en su casa. Allá en Xela. Allá en Xela. Y que, este, era viuda. Y me dijo que cualquier cosa fuera a andar ahí donde ella. Pero ella vivía en la colonia La Esperanza de allá de Xela. Y fue la primera vez cuando yo llegué porque yo no conocía a nadie. Todavía que me regaló una frazada para el nene. Y esa vez me acordó. Y solo venía el arbolito. Y el arbolito de antes traía sus accesorios. Ah, sí. Pero bueno, quien haya sido. Que Dios lo bendiga por ese regalo, sorpresa que le dieron. Sí, al papá lo pongo ahí. Se le queda. Ah, se entretiene con las lucitas. Y te está despierto. Está adormitado. Ah. O sea que se duerme y no se duerme. Hoy le di jugo de naranja. Le compré unas naranjas. Y bien, lo toma. Ah, sí. Sí. Ahí siente rico el que lo sigue haciendo. ¿Ese fue el pabellón que le traje la otra vez? No. Ese está puesto aquí. Ah, sí porque me preguntaron. Sí, acá está puesto. Ah, bueno. Aquí está para que lo vean que así lo están usando. Hola, Dennis. ¿Este era? Ajá. Sí, pues. Pero si ahorita no le vas a hacer lo que llega a la mitad de la cama. Porque es para cama así chiquita. Ah, bueno. Pero si le cubre. Pero se da bien para él. Ajá. Ajá, para él está. Bien bonito está. Ah, sí. Muchas gracias a quien lo mandó. Hola, Dennis. ¿Cómo está? Bien, papá. ¿Y vos cómo estás? Bien. No, la abrazo mucho porque estoy sudada. No, no tengas bien. Acabo de ir a traer tortilla. Ah, de ir a... ¿Ya no hay aquí, pues? ¿Ya no tortea? No, ella no tortea. ¿En la tarde? Póngale, en la tarde ya no tortea. Solo es a mediodía que tortea. Y yo tengo ahí más seca, pero... Ay, no te voy a ganar ahorita. Es que ayer le vi un poco de ropa. Ay, cómo me duelen las manos. Ah, y la espalda también duele. Y los pantalones de lona, cómo cuesta. Sí, pues. Ajá. Y así, mire. ¿Y el otro chico dónde anda? ¿Trabajando? ¿Trabajando? Ajá. Pero con él, gracias a Dios, me diseño cómo se abren puertas. ¿Por qué? Porque fíjese que en... Enca creo que se llama la escuela, ¿va? Ajá. Que dijo don Luis, ya no alcanzó porque estos otros exámenes dicen que son los segundos. Que en agosto son los primeros. Y para poderse hacer estos segundos, tenía que hacerse los primeros en agosto. Sí, pues. Entonces ya no alcanzó él. Y este... Estuvimos averiguando este... Con el señor que le va a dar sus estudios a él. Luis se llama. Don Luis. Este... Él y... Habíamos visto uno en San Marcos. Ya. Pero este... Él lo miró de un punto de vista que yo no lo había visto, ¿va? Porque ahí no es internado. Ah, no es internado. No, él tenía que... Yo tenía que irle a buscar con quién se iba a quedar. Híjole. Y como ya ve que una mujer casi no sale. Ajá. Cambio, el varón tiene más de vivir la vida, de soltarse más. Exacto. Entonces él me hizo ver ese otro punto de vista que yo no lo había visto. Que él ahí iba a estar solo, con X persona. Ajá. Y las malas amistades. Mucho riego. Y él me hizo ver eso. Y tiene toda la razón. Y va de pensar y pensar. Y mire, lo que hace Dios, hay un colegio aquí que da agronomía. Ahí en Mazate. Ah, sí. Ajá. Entonces fui a averiguar y ya le pasé a él todos los datos. Y está de acuerdo ahí que está muy bien. Ay, mejor porque así no se va lejos. Ajá. Entonces... Porque lo iba a ver cada mes y si era posible. Ajá. Sí. Y yo con pena también porque ya ve que, como dice un dicho, al ojo del amo engorda el ganado. Sí, eso es cierto. Ajá. Y póngase que los jovencitos pues quieren otro tipo de cuidado, ¿verdad? Porque también quieren cuidado porque si no, imagínense, terminan en malas... Sí, en malas puntas. Sí, en malas puntas, sí. Entonces estuvo mil veces mejor que fuera acá mismo para que usted lo tenga a la vista. Ajá. Entonces ahí pues va a ser perito agrónomo. Sí, pues. Entonces... Y él se va a encargar de todos los gastos. Sí, dijo que sí. Y gracias a Dios a él le pareció muy bien, va. Yo le fui a averiguar, este... Pásame el cuaderno, papá, que yo todo lo anoté, lo que me dijo la directora porque si no se me olvida. Y ahí hasta se ahorra el gasto de hospedaje y comida porque eso sale carísimo. Sí, mire, entonces se llama Colegio Particular Mexto Centroamericano. Centroamericano. Ajá. Y mire, de inscripción es esto, ¿ve? Inscripción son 500, mensualidad 400, un libro de computación 75, un libro de lectura 50, una camisa 140, cuatro boletas 40 y tres veces a la semana. Campos hasta el sábado porque estudian de lunes a sábado. ¿De lunes a sábado? Ajá. Y son 30 quetzales por el campo. Cada vez que van son 10 quetzales que tienen que dar. Ah, ya. Ajá. Para ir al campo, dice, porque esto se lo pagan al bus que los lleva. Ah, para eso quieren 30 quetzales. Ajá. Dicen ahí de que no, no van a llevar mucho teórico. Todo va a ser práctico más porque es agronomía. Sí, pues necesita más estar en el campo. Ajá. Sí, pues ya solo me queda comprarle sus pantalones de lona que es un azul normal. Ese creo que es el azul normal de lona, ¿verdad? Creo que sí. El azul normal, me dijeron. Ah. Uno de sus dos pantalones y la playera ahí la vende. Ajá, y un su sombrero y una camisa mangalá. Sí, pues. Ajá. Ay, qué bueno, doña Loren, que lograron conseguirle un buen establecimiento a Mario. Sí, mire, yo con mi papi ya se terminó de dormir. Sí, ya se ve, ya se durmió. Ya se ruso. Sí, es que la siquiera está que no me maquillé. Ay, sí, qué rico. Sí. Qué bueno, doña Loren. Y ya lo voy a entrar ya porque ya se está poniendo bien fresco. Sí, pues. Ah, sí, y este... Y acaba de venir la luz. Ah, no había luz. No había luz. Acaba de venir la luz. ¿Sabes por qué se fue? Ay, aquí así es. De la nada la quitan. Ay, sí. Bueno, doña Loren, fíjese que vengo a dejarle esta, este bote de leche. Viera que la Enfagro dice que está agotada. Ay, santo. La buscamos en casi todas las farmacias de Mazate y ninguna tiene de la vainilla. Sí. Entonces le trajimos de pediachur. La pediachur, sí, porque hasta la toma él también. Ajá. Es el mismo sabor del Enfagro, lo único que... Esta es como suplemento alimenticio. Exacto. Ajá. Entonces, acá está la factura de 185 que sale, doña Loren. Eso fue lo que costó, 185. Y si fuera tan... Eso vale cada una, mamadita. Sí. Si fuera tan amable de contar aquí ante cámaras, ¿cuánto le estoy entregando de...? 50, 55, 65, 70 en total. 70. Esto es gracias a Elizabeth Sierra de España. Ella envió una remesa de 255 y dice, exclusivamente para la leche de Cristian. Le mando millones de bendiciones a esa madre y que soy muy seguidora de sus videos. Que siga llenando de amor a su niño bello. Dice, los adoro a todos. Dios los cobije de bendiciones con la gran obra que hacen. Bendiciones, amigos. Pues, muchas gracias a la señora... Elizabeth, porque dejó de comerse algo rico con tal de mandar la lechita para mi Cristian. Que Dios me la bendiga grandemente y que se lo triplique mil veces porque es a un angelito que se lo dio y Dios dice que el que ama a sus hijos se endulza su corazón. Es cierto. Entonces, que Dios me la bendiga grandemente y le dé prosperidad y sobre todo mucha salud. Porque para qué nosotros queremos tantas cosas si no hay salud, ¿verdad? Entonces, que Dios me la bendiga a ella y a su familia y muchas gracias. Le estoy muy agradecida. Quizá yo no se lo pueda pagar, pero Dios se lo va a triplicar y se lo va a llenar de bendiciones. Y ella va a ver las maravillas que Dios hará en su vida hacia ella porque es una persona dadivosa, ¿verdad? Y que Dios me la bendiga y muchísimas gracias. Bueno, doña Loren, entonces nosotros nos despedimos y que siga durmiendo el bebé. Bueno, doña Loren, que tenga buena tarde. Vaya, señora Nancy, que le voy a ir bien derechita para la casa que me la van a robar. Bueno, doña Loren, adiós. Adiós, señor.